¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo les traigo una excelente promoción de Bitcoin donde podemos ganar 25 dólares retirables y 25 dólares de bono de trading. Lo único que tenemos que hacer es usar el link de referido que dejo aquí en la descripción y en mi perfil de Instagram. Hacer algún depósito recomendable 100 o SDT para que puedan ganar el máximo de recompensas. Principalmente también hay que hacer clic en registrarte ahora que lo vamos a hacer aquí durante el video. Y sí o sí también hacer el KIC. Así que bueno, pasamos a las pantallas de Bitcoin. Esta promoción es muy pero que muy nueva y también tiene un pool de premios. Así que recuerden que si la van a hacer, lo hagan lo más rápido posible porque se puede acabar ese pool de premios. Y bueno chicos, aquí estamos en la promoción. Fíjense que la promoción va a comenzar recién en 3 horas y 54 minutos. Significa que va a comenzar a las 9 de la noche, hoy el lunes 6 de noviembre. Dice 50 dólares para los nuevos usuarios de Bitcoin. Esta promoción va a estar hasta el 30 de noviembre, o sea, vamos a tener 24 días. Pero como siempre les digo, recuerden que el pool de premios es limitado. Si lo hacen el último día de la promoción, probablemente el pool de premios se haya acabado. Así que bueno, vamos a ver las reglas. Recuerden que van a recibir 25 USDT retirables y hasta 25 USDT de bonos de trading. Esos bonos de trading son muy importantes porque recuerden que estamos en una buena zona para short de Bitcoin. Entonces nosotros podemos retirar esa cantidad o más con el bono de trading. Ya les voy a dejar por aquí en las pantallas un trading que voy haciendo solamente con 15 dólares y puedo retirar toda esa ganancia. Bien, las reglas son, dicen que quieres comenzar tu experiencia en trading con cripto. Tenemos una guía rápida para tu experiencia en Bitcoin. Dice que hay que hacer un primer depósito y recibir un 25% de cashback hasta un total de 25 USDT y un bono de trading de 25 USDT. Recuerden, 25 retirables y 25 en bonos de trading. Los bonos de trading sirven para tradear, pero la ganancia de ese bono es retirable. Vamos a ver cómo conseguirlo. Dice que hay que hacer trading día luego del primer depósito. Si hoy, luego de registrarse aquí, como siempre, vamos a hacer clic en registrarnos ahora. Bien, dice que todavía no ha comenzado, pero recuerden que cuando comience la campaña hay que hacer clic en registrarte ahora. Dice, una vez hecho el primer depósito, vamos a obtener 5 USDT y un bono de trading de 5 USDT. Haciendo un trade del 25% del primer depósito. Suponemos, si depositamos 100 USDT, hacemos un trade con 25, compramos y vendemos USDT en este caso, posiblemente pueden hacer eso. Y van a obtener 5 dólares retirables y 5 dólares de bono de trading. Lo segundo que hay que hacer es hacer un trade el segundo día después del primer depósito. O sea, lo mismo que hemos hecho en el primer día. Son 10 consecutivos. Y vamos a recibir 5 dólares retirables y 10 dólares de bono de trading. Dice que es en función del 25% del primer depósito. Significa que si depositamos 100, hacemos trade con 25. Y por último, la tercera actividad es hacer trade el tercer día consecutivo del primer depósito. Y vamos a obtener 15 USDT retirables y un bono de trading de 10 USDT. En función también del 25% del primer depósito. O sea, que vamos a obtener en 3 días consecutivos 25 dólares retirables y 25 dólares de bono. El paso a paso dice para holders de cripto, significa que los que tenemos ya una cuenta. Vamos a depositar. Elegimos el token. Seleccionamos la red y enviamos las criptomonedas al exchange de Bitcoin. O sea, a este exchange. Y para usuarios nuevos, vamos a comprar cripto en la esquina superior izquierda de la barra de navegación. Podemos utilizar el método P2P que dejo aquí en la tarjeta del video. Seleccionamos siempre USDT porque eso es lo que comúnmente se compra, o sea dólar. Seleccionamos los comerciantes de P2P para compra. Ingresamos el monto que es recomendable para ganar los 25 retirables y 25 de bono de trading es de 100 USDT. Y bueno, aquí tenemos recompensas extra, pero para nosotros los argentinos no podemos hacerlo porque no podemos utilizar tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Aquí hay algo muy importante. Hay un pool de premios de 25 mil dólares y una recompensa máxima para cada usuario de 50 USDT. 25 USDT de bono de trading y 25 USDT retirables. Recuerden que sí o sí hay que hacer el trading. Por supuesto, para participar en la promoción los usuarios deben hacer clic sí o sí en Únete Ahora. Obviamente todavía no se puede hacer clic aquí porque todavía no ha comenzado. Comienza como les digo en 3 horas y 50 minutos. Así que chicos, aquí les he dejado esta excelente promoción de BitGet. Todavía no está activa, así que recuerden hacerlo sí o sí. Les dejo el link de referido aquí en la descripción. Se crean la cuenta, hacen el CAIC, ponen en registrarse y luego siguen las reglas que les he dejado aquí. Por supuesto que si quieren aprender de trading, no se olviden también de seguirme en mi canal de trading y mi canal de Telegram general. También en mi perfil de Instagram, dejo ahí los links de referido también. Nos vemos en otra ocasión. Bye, bye.